Música Con el amor, con el amor, nunca se juega Hoy quiero despertar, te veras, te veras Que hará llorar, que hará llorar, que no pieras Con el amor, con el amor, nunca se juega Con el amor, con el amor, nunca se juega Hoy quiero despertar, te veras, te veras Que hará llorar, que hará llorar, que no pieras Con el amor, con el amor, nunca se juega Deja los encar, te veras, te veras, te veras Riendo, con el amor, nunca se juega Y deja los que no pierdas, te veras, te veras Que hará llorar, que no pierdas Que hará llorar, que hará llorar Que hará llorar, que hará llorar Que para ti lo es Que para ti lo es Que lo diga tu rando Que lo diga tu rando Que lo diga tu rando Y te pira tu cielo Que para ti lo es Que para ti lo es Que lo diga tu rando 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 Y te pira tu cielo Con el amor Con el amor Que lo diga tu rando que duermos te miran pero lloran, pero lloran que ilumina con el amor y el amor que te envuelta Gracias.